¿Fernando Ortiz estaba confiado con ti por algo? ¿Qué estaba confiado además de que jugaste? No lo sé, no lo sé. Normalmente me gusta hacer cualquier tipo de resultado para dar manos a los entrenadores. No lo sé, quizás no me ve, no lo sé. Con el cuarto árbitro y no se dirige. Bueno, ahí como que al final en el túnel quiere emparejarse con el árbitro central. Felipe Ramos, bienvenido. ¿El arbitraje tiene por qué quejarse del Tano? Nada, nada, nada. Digo, no es un arbitraje de alto nivel. Digo, el arbitraje en el Caribe va surgiendo de nuevo. No va a una Copa del Mundo desde el 2002, entonces apenas va surgiendo. Y este me pareció buen árbitro. Hay que corregir varios detalles que le tiene que decir sus preparadores, su jefe de la delegación en Jamaica. Pero no lo hizo mal, la verdad. A mí no me... Digo, de entrada, ni ayer ni hoy influyen en el marcador del partido. Nada que quejarse. La mano que decían ayer, no. No, 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 no. La del gol del Pachuca. En mi colta. No, 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 no. Ayer comentaba que cuando se ve el roce, cuando pasa la mano, normalmente cuando toca la mano hay un desvío o un giro diferente del balón. Y ayer se fue en forma directa. Entonces, no, ayer no hubo mano. Entonces, ¿hay alguna jugada controvertida? No, hay unas jugadas que quiero presentar para ver cómo este árbitro tiene que mejorar en algunos detalles, sobre todo en la calificación de faltas y sus asistentes. Lo que me extrañó es que hicieron una cuarteta con el VAR de todos lados. Esto es tarjeta amarilla, ¿sí? No quiso sacarlas en los primeros momentos. Es una patada de estiempo que tiene que amonestar. Y luego aquí no hay falta, no hay falta, ¿sí? No existe falta. No. Nada. Y amonesta al jugador de Monterrey. Digo, aquí se equivoca, se equivoca porque no existe falta y mal. Esta es muy buena porque el jugador del Columbus toca la pelota, vean aquí, toca perfectamente la pelota y por eso no se sanciona penal. Pero luego, vean esto, esto es de técnica arbitral porque se mete al área erróneamente, ¿sí? Quiere estar cerca, pero de repente le da la espalda al asistente, otra vez le da la espalda al asistente y eso no puede pasar en un arbitraje internacional. Eso es de técnica arbitral, equivocación. Y aquí hay un clarísimo fuera de juego. Allí al fondo, ¿no? No, ya la medimos y no. Ahí fuera de juego, pero no lo sancionan. Y se va y se va la jugada. Yo dije, bueno, ahorita que termine el peligro la van a sancionar. No la sancionaron. Y esta otra, que aquí sí no sé de dónde sacaron fuera de juego. No sé de dónde. Este jugador no está fuera de juego. Canales. Canales. Y manda en el centro y tampoco hay fuera de juego. Oye, Felipe, entonces si tenía razón el Tano, ¿iría a reclamarle? Pero un fuera de juego. Y la otra jugada igual, ¿no? También a favor de Monterrey. Son jugadas que no te influyen. Digo, si hubieran sancionado fuera de juego y cae de inmediato el gol, dice sí. Pero las jugadas fueron la primera media cancha y la otra afuera del área de penal. Entonces, no creo que haya forma de quejarse. Además, lo de darle la espalda al asistente, la jugada te puede llevar o quitarte o moverte para no estorbar. Te puede llevar a... Es que ocupó una mala posición. Su posición es donde termina el semicírculo, pero del otro lado. Sí, sí, sí. Ahí, pum, de ahí ve todo. Pero si de técnica... Siempre lo preferente es estar viendo a tu abanderado y del otro lado igual, ¿no? Perfilado. Y existe en medio el balón. El asistente, el balón y el árbitro. Siempre, siempre, toda la vida. No lo hizo mal. Corre en una diagonal. Sí, 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 por eso. No lo hizo mal, de verdad. No tiene por qué quejarse Monterrey del arbitraje. No, hoy no, ni ayer. Eso de la salida del Tano Ortiz no amerita sanción ni mucho menos. Espero que no le haya dicho nada porque lo pueden reportar y puede ser suspendido para la siguiente etapa. Porque, digo, no sé qué le diría, no sé si le entendieron o no, pero si lo reportan puede ser sanción. A ver, Javier, yo te preguntaba, porque estábamos viendo el partido juntos y te lo decía sin haber conocido todo esto, que no le dio la mano al técnico rival, lo veo nervioso a raíz de todo lo que sucedió contra la eliminatoria de Miami. Después, lo de la suspensión de Nahuel, opinaron y mil cosas, se dijeron de cosas, directivos. Lo veo muy nervioso al Tano y quizás se está reflejando. Lo van a correr, por eso están nerviosos. Lo pueden correr, si en la liga va al play-in y en la CONCACAF no va a la final, lo pueden correr. ¿No crees que sería el momento de revertir esas situaciones, de al revés, estar más tranquilo, enfocado en su trabajo, que estar discutiendo y peleándose con todo mundo? No, la verdad, los últimos arbitrajes que yo he visto de este torneo no han influido en el marcador. El Miami se quejó terriblemente del arbitraje, no tenían motivo. Oye, Felipe, ¿alguna vez así en el túnel alguien se acercó a decirte? ¿Nadie nunca? No. ¿Te fuiste inmaculado en mentadas de madre? Él salía corriendo y se metía al vestidor. Esa sí no te la creo. Solo alcanzábamos ya. El Tuca nunca te alcanzó. No, no, una vez. Le hacías así. En la final de Tigres Pachuca, entré a mi vestidor y estaba el Tuca así recargado y dije, ya va a haber problema. Y no, la verdad, bastante bien. Te felicitó. Sí, la verdad, sí. ¿Nunca un personaje, capitán, jugador, entrenador, directivo, te mentó la madre? Directivos, no. Jugadores, sí. ¿Sí? Sí, sí. En el campo. Pero... Y algunos los dejabas pasar. Si te llevas bien. La es, fue uno de ellos. ¿Está en esta mesa? Pero mira, ya está levantando la mano. ¿Está en esta mesa? Le dicen cabecita, le dicen cabecita de algodón. No, yo me auto expulsé. Él sabe. Yo me auto expulsé. ¿Cómo ofensa que te auto expulsaste? Ah, fui y le dije, yo sé que usted me voy. No necesito expulsarme. ¿Sabes qué? Tú eres esto, esto y me salí. ¿Tú qué hiciste? No, no, pero yo no era el árbitro. Ah, no, ¿quién era el árbitro? No, no, no. Era un compañero. No puedo decir las iniciales, pero... A ver. Caso. Porque Eduardo... Bueno, gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Buenas noches. Regresamos.